Queremos entender la evolución, la primera, y esto hace parte de los baby boomers, así como hay baby boomers, como este es el baby boomers de la era comercial, yo no estaba hablando ya ni de América, ni de Estados Unidos, no, esto es una de las 100% comerciales, y el vendedor clásico, repito, lo he dicho mucho, no es que sea malo, sino que solamente ser vendedor clásico es obsoleto, no es que sea malo, es que es más agradable que poder encarar una muy buena relación con un buen cliente, yo soy de los que digo, no hago transacciones, lo que hago son relaciones a largo plazo, a mi no me gusta hacer transacciones, las transacciones sácalas por la web, los que no me conocen, me encanta hacer relaciones, sentirlos en familia, esa parte es muy buena, pero resulta que no soy competitivo, y eso es lo que le pasa hoy a hombres de los clásicos, y es esa típica escena, no sé, en algunos que podrían estar en compañía de grandes, y los primeros que dicen cuando llegan a la parte comercial es que le ponen su libro de páginas amarillas, vente a comer el mundo, vente a comer la ciudad entera, es tuya, ahí tienes todos tus contactos, no estás mandado a recoger, puede ser la persona que va puerta a puerta, tocando, no es malo, pero es obsoleto, ¿cierto?, o que hacía por su publicidad, en radio o en periódico, no es malo, es que no tiene el mismo alcance que tiene el día de hoy, y es lo que quiero que podamos entender, esto, hace parte del vendedor clásico, es lo que quiero es que entiendan, que esto ya evolucionó, así como la generación humana evolucionó, las eras comerciales, para todos los negocios, también evolucionó, después de que evolucionó, la parte del vendedor clásico, dijeron, no, aquí hay que inundar el mercado descompreso, y entró la era de volumen, ¿cierto?, y ahí es donde entran todos los grandes titánicos, todos los tigres de oriente, y dicen, vamos a invadir, todo el vendedor y China, inundaron el mercado, inundaron el planeta por completo, entonces, de ahí la gente dijo, venga, ya nos cansamos de las camisetas chinas, nos cansamos de esto malo, y hoy China se dio cuenta, cuando vas a China vas a encontrar productos muy buenos, extraordinarios, buenos, reguladores y bien presos, que también, que las exigieran unas cosas en dólares, ¿cierto?, o sea, hay personas que van a donar click, compran muchas cosas, con todo el respeto y compran las cosas, yo también lo hago, pero cuando se dan, dicen, que las exigieron dólares porque otra, ¿cierto?, o sea, que las exigieron dólares, pero entonces llegamos, perdón, llegamos al tema de calidad, la gente se cansó de los productos, yo quiero calidad, yo quiero cosas que me duren, y tú dijimos, lo que queremos son cosas canidosas, cosas que nos duren, ¿cierto?, y ahí pasó el precio a un segundo plano, pero resulta que faltaron los víos y las cosas que, ahí ya pasamos a un tema de 0,520, hoy te dicen, Aire, ¿qué tenemos que hacer para no ver la competencia?, y me dicen, no, es que mi producto es calidoso, ya, está trillado, está mandado a recorrer, eso no es negociable, eso tiene que ir implícito en el producto, el que digo, es que yo voy a, mi proyecto es calidoso porque, es ganado porque tiene calidad, eso no es negociable, hay cosas que no son negociables, y esta es una de estas, entonces entramos a la era del servicio con venta, y básicamente, ¿qué es el servicio con venta?, es esa empresa que te da esa garantía de estar, esa garantía de que le puedes comprar, y si tienes algún problema, pues le vas a poder entregar la solución a ese problema, ¿cierto?, un servicio con venta, por ejemplo, hago la claridad, no es que le esté haciendo publicidad a Kia, pero es un ejemplo de cómo voy a hacer un servicio con venta, porque me encanta este servicio de él, y es que MetroKia ofrece una garantía para los vehículos Kia de 7 años o 150 mil kilómetros para servicio particular, y usted dice, bueno, voy a comprar un producto, y voy a tener 7 años de garantía, por lo que sea, pues, una empresa copiable, independiente si te gusta el producto o no, entonces, ¿cómo puede empezar a evolucionar esa parte?, y mire cómo va haciendo esa evolución, ese vendedor clásico de volumen, de calidad, pero eso tampoco es negociable, es que ya estuvo en el momento de entrar a comprar cualquier producto, y ponte en los zapatos de tu cliente, y no en tus zapatos, hoy entramos a otra nueva era, y les digo, esto también es obsoleto, entramos ya a San Google, porque ya todo es Google, ¿cierto?, y resulta que es que vamos a entrar a una disque, a una era moderna, mire cómo es la velocidad, y cómo es este tema, que claro, que decimos, ya todo son redes sociales, ya todo es internet, está eBay, MercadoLibre, Amazon, plataformas virtuales, ahí es todo lo moderno, lo moderno es para los X, para los de dibujo, para los nomás, y lo que viene, eso está mandado a recoger, porque es que, si es todo Amazon, una plataforma exitosa, el monstruo como es, el éxito que tiene, pues su plataforma es plana, pues su plataforma, no es innovación, no es plana, y el que va a ir, y su negocio es otro mundo diferente, pero no puede pasar, está en la respuesta de eso.